Otro amanecer Otra despedida No te dejes ver Que nadie perciba Que tus ojos están llorando Ciegos de luz azul Y arriba el agua Lenta, flagua Y cuentan nubes Entre sus enaguas Los silencios que robaron No te dejes ver Que nadie perciba Que la vida se va a escapar Hoy será otro ayer Que el mañana esquiva Desde siempre Y no sé hasta cuándo Quizá lo sepas tú Y arriba el viento En un lamento Terequema Frío sin su aliento Los silencios Caben ¿Dónde vas? ¿Dónde vas sin el soledad? Es tu nombre y falta Escónderte en el local Dónde los ojos ya no te han No te dejes ver Luna en lo visita Los fantasmas Te andan buscando Para qué volver Si al llegar el día Estrellas, espías Estrellas Gracias.